¿No sabes a qué jugar? ¿Querés un juego divertido y que te atrape desde el principio? Entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a RG. Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de RG. En el día de hoy vamos a estar viendo algunos juegos en estas rebajas de verano de Steam. Así que vamos a empezar con el primer juego. No recuerdo si se los había mencionado. Tengo una serie de 4 o 5 juegos. Lo vamos a hacer de otra manera, un poquito más distendido. Después me dirán si les gusta o si prefieren la otra forma, más seria. Pero vamos a hacerlo así, un poquito más distendido. Vamos a empezar a buscar el juego. El primero se llama Above Snakes. Este mismo que está acá. Above Snakes. ¿De qué se trata este juego? Bueno, acá pueden estar viendo en el video que tenemos que ir construyendo nuestra base, sobreviviendo. Pero esto es lo más lindo. Tenemos que ir armando el mapa como nosotros queramos. Tenemos distintos cuadrados. Que al principio arrancamos en uno solo, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos. Y obviamente vamos a tener que gestionar los recursos que tenemos en cada cuadrado. Porque si no, nos quedamos sin recursos. Chau. Se complica la partida y hasta podemos llegar a perder. Vamos a poder comerciar. Bueno, ahí vemos que tenemos caballo. Está todo orientado, digamos, en una época del lejano oeste. Una cosa así. Así que, la verdad que está muy interesante todo lo que se puede hacer. Acá estamos viendo el tema de la construcción. Tenemos que ir haciendo distintas cosas para tener mejor tecnología. Podemos pescar. Bueno, en fin. Un montón de cosas. Está muy bueno. Se va actualizando. Por lo que vamos viendo acá. Bueno, ya salió del exceso anticipado. Pensaba que seguía el exceso anticipado. Y la verdad que, por lo que estoy viendo, no. Ya salió. Salió en su versión final hace muy poquito. Como pueden ver acá el 25 de mayo. O sea, hace un mes más o menos. Y es un juegazo. Es un juegazo el que quiero adquirir. Entiendo que son 1.400 pesos más impuestos. En nuestro país. Acá en Argentina. Pero, la verdad que vale la pena. Es un juego que me gustaría adquirirlo y traerlo al canal. Para ir analizándolo. Acá, como pueden ver. El mapa se va expandiendo. Nosotros lo vamos generando. Como nosotros queremos. Entonces, podemos ir armando el bioma. Que mejor nos convenga. Obviamente que, seguro, mientras más biomas tengamos. Más cosas vamos a poder ir consiguiendo. Eso lo vamos a ir viendo a medida. Que vayamos jugando este gran juego. Así que, este es el primero. Que si les gusta el juego de supervivencia. Esta particularidad de armar el propio mapa. Y desbloquear cosas nuevas. Y todo eso. La verdad que es un juegazo. Seguimos con el segundo. Y el segundo es Army of Dwayne. Este juego es parecido a uno que ya habíamos analizado. En el canal Soulstone Survivors. Pero, es como que estos juegos cada uno tiene algo diferente. Son particulares en distintas cosas. Gráficamente me gusta mucho. La verdad que lo que nos muestra es muy interesante. Por lo que podemos ver acá. Y obviamente tenemos que sembrar el caos. Como dice acá. Sobre innumerables enemigos. Juegos valiéndote de poderosas armas y hechizos. Mejora tus habilidades para enfrentarte a retos aún más peligrosos. Bueno, es un autoshooter. Como todos estos juegos que están saliendo últimamente. Y parecen que están muy buenos. ¿Algo especial que tenga este juego? A mí me gustó gráficamente. Todo lo que podemos ver en las fotos y en el video. Parece como que es algo de esta nueva generación. Fíjense que salió el 8 de junio. Hace nada. Y está 620 pesos. No está en oferta. Calculo porque salió hace muy poquito. Pero es un precio más o menos razonable. Está en español. Para los que les interesa eso. Acá podemos ver un montón de características que tiene este juego. Bueno, incontables enemigos. Nos dice el poder en nuestras manos. Que acá vamos a ir desbloqueando un montón de cosas. Un montón de artilugios, como dice. Equipamiento. Y que encuentres y crea combinaciones devastadoras. Podemos combinarse de las armas. Mejoran el arsenal. Partidas cortas e intensas, dice. O sea que eso va a estar bueno. Son juegos casuales que tal vez. Si no queremos o no tenemos demasiado tiempo. Para meternos en un juego de una partida un poquito más larga. Estos están muy buenos para darle una chance. Y se ve muy muy bueno este juego. La verdad. Vamos a tratar de conseguirlo. Vamos a ver que se pueden comprar en estas ofertas. Y para eso está este video. Y esta es una propuesta interesante. Army of Ruins. Vamos con el próximo. Y acá tenemos Age of Wonder 4. ¿Cuál es la desventaja de este juego? Antes de decir de qué se trata. No está en oferta y vale 3200 pesos. Pero es para que lo tengan en cuenta. Para cuando lo pongan en oferta. ¿Por qué? Es un juego muy interesante. Lo único que las partidas son largas. Pero las podemos ir guardando en cualquier momento. Tenemos un montón de equipos para elegir. Desde humanos hasta orcos. Pasamos por bichos raros. De todo. Hay un montón de cosas para elegir. Yo había jugado a otro de la saga Age of Wonder. Que me había encantado. Pero este. Además que obviamente que es nuevo. Y va a traer un montón de cosas. La ventaja de este juego. Es que bueno. Empezamos con nuestro ejército. Y tenemos una ciudad. Como pueden ir viendo ahí en el video. Y la tenemos que ir expandiendo. Los combates se dan por turnos. O sea nosotros tenemos como un héroe. Y vamos formando un ejército dentro de ese héroe. Y vamos conquistando. Nos vamos acercando. Acá caminando por el mapa. Vamos conquistando territorio. A medida que vamos agrandando nuestra base. Bueno. Se expande el territorio. Vamos a tener más héroes. Y la idea es conquistar a los otros enemigos. O ganar con alianzas. Está muy bueno. Toda la estrategia que se puede hacer en el juego. Podés ganar de manera pacífica. O si no ya yendo a la guerra. Y destruyendo por completo al enemigo. Las partidas como ya les digo son largas. Por lo menos en el que yo jugué. Pero. La verdad que es muy entretenido el juego. Y la cantidad de equipos. Que tenemos. Calculo que acá. Estos serán como unos elfos oscuros. O cosas así. Un árbol de habilidades bastante extenso. Y el juego a mí. Estos serán los orcos. El juego a mí me gustó demasiado. La verdad que estaba. Muy bueno. Si tenemos ganas de jugar. A algo de este estilo. Cada equipo. Es totalmente diferente. Las unidades. Las bases. Todas las opciones que tenemos por los equipos. Y eso lo hace. Algo súper rejugable. Así que. Yo lo recomiendo un montón. A mí me gustó mucho. Tenemos la versión estándar. Y la Premium Edition. Que no la recomiendo. No agrega tantas cosas. Acá tenemos unos paquetes de expansiones. Salvo que la Premium Edition. Agregue estos paquetes de expansiones. Que después podemos ver por ahí. Lo que agrega. Pero. Hay que ver qué nos agrega. Si vale la pena. Fíjense bien eso. Y si no. Vayan por el base. Acá les va a explicar un poquito. De qué se trata el juego. Las mecánicas más interesantes. Y todo eso. Pero bueno. Les quería traer este. Para que. Acá también podemos ver. Una retransmisión en vivo. Para que lo tengan en cuenta. Si les gusta este estilo de juegos. Seguimos adelante. Y acá tenemos el Grid Ventori. Esto ya es algo. Totalmente nuevo. En cuanto a jugabilidad. Por eso lo traigo. Siempre me gusta traer. Cosas variadas. De qué se trata este juego. Bueno. Tenemos un personaje. ¿No? Es un RPG. Como dice acá. De acción. Y. Tenemos que. Ir armando a nuestro personaje. Pero. La manera de luchar. Fíjense que es. Con una especie. Tenemos que tener cierta reacción. En este juego. Con el mouse. Podemos devolverle. Los ataques a los enemigos. O sea que. Tenemos que estar muy atentos. Para atacar. No solamente se centran. Los poderes que vamos adquiriendo. Y todo eso. Sino que es un juego. Que podemos evitar los ataques. Reaccionando. Y bloqueando con el mouse. En el momento correcto. Eso ya. Cambia muchísimo. Calculo que es uno de esos típicos juegos. En donde morimos al principio un montón. A medida que. Vamos jugando. Vamos mejorando. Tanto al personaje. Como nuestra habilidad. Y aprendiendo a jugar mejor. Y aprendiendo también a devolver. Como aquí estamos viendo. Lo que los enemigos nos arrojan. Nos vamos armando. Y. Seguramente. Los. Retos se ponen cada vez. Más complicados. Así que. Este es. Un juego que me llamó mucho la atención. Por la jugabilidad. Por lo general. Era siempre. Enfrentarnos a enemigos. Hordas de enemigos. Y a ver. Quien ataca más rápido. O quien tiene los mejores poderes y hechizos. Y se acabó. Y jugar hasta levelear. Y punto. Pero acá. Se premia mucho. La reacción. Así que. Tal vez. Este también. Lo. Podamos adquirir. Para hacer un análisis interesante. De este juego. Vale 1400 pesos. Que me parece un precio un poquito elevado. Pero bueno. No está en oferta. Porque también salió el 17 de mayo. Hace muy poquito. Acá nos explica. Esto de la reacción. Como podemos ver. Bueno. Ahí. Ahí nos pega. Pero. Ahí. Lo podemos devolver. Le devolvemos el ataque. ¿No? Y bueno. Nos explica un poquito la historia. Y de qué va. Todo el juego. Y acá arranca el video de vuelta. Bueno. Así que. Creed Venturi. Una excelente opción. Si nos gustan los juegos de. Roll. Por turnos. Y con una jugabilidad. Innovadora. Y seguimos adelante. Con Against the Storm. Este es un juego de construcción. De ciudades. Ambientado. En. Un mundo fantástico. Donde. Podemos elegir. Entre humanos. Castores. Lagartos. Y arpías. Tenemos que. Construir. Nuestra ciudad. Sobrevivir. Tenemos. Para desbloquear. Un montón de cosas. Un árbol de habilidades. Bastante extenso. Un mapa. También. Muy grande. Y por lo que. Estamos viendo acá. Tenemos. Un montón de naturaleza. Alrededor. Y nos tenemos que ir expandiendo. Para. Agrandar. Nuestra base. Podemos ir construyendo. Como pueden ver. Como nosotros queramos. Ir. Podemos. Darle a la ciudad. La ambientación. Que más nos guste. Expandirla. No sé si infinitamente. Pero sí. Por todos lados. Así que. Si nos gusta. Este city builder. Desconozco. Si nos vienen a atacar. O algo de eso. Calculo. Calculo que si. Lo obtenemos al juego. Lo vamos a jugar. Y hacer un análisis. La verdad. Que tiene toda la pinta. Y tenemos un montón de cosas. Para desbloquear. Está en acceso anticipado. Desde el año pasado. Noviembre del año pasado. Pero la verdad. Que. Tiene toda la pinta. Y lo han actualizado un montón. Las críticas. Son muy positivas. Así que. Si les gusta este juego. De construcción de ciudades. Denle una chance. Está en oferta. Vale. 974.99. 9.75. Podríamos decir. Y. La verdad. Que es un precio. Bastante decente. Para lo que es este juego. Fíjense. Lo extenso. Que es el mapa. Acá. Donde. Podemos encontrar tesoros. Ir expandiendo. Nuestros dominios. Así que. Si les gusta este tipo de juegos. Against the Storm. No lo duden. Y obténganlo. En estas ofertas. De estima. Así que hasta acá. Los juegos que les traigo. En estas ofertas. De verano. Espero que les hayan gustado. Obviamente. Algo voy a comprar. En estas ofertas. Tal vez haga algún videito. De comprando. Algún que otro juego. Para que vean. Cuáles son los próximos. Que vamos a analizar. O el próximo. Desde ya. Les voy a decir que. Obviamente. No. No les voy a decir nada. Esperen el próximo video. El próximo video. Seguramente. No sé si el próximo que suba. Porque tengo que seguir con la serie. Que veníamos haciendo. De los juegos de estrategia. Pero. Ya. Les adelanto por acá. Que vamos a subir un video. Seguramente. Comprando. El próximo juego. Que vamos a analizar. O los próximos. Así que estén atentos al canal. Muchas gracias por acompañarme. Si les gustó el video. Se pueden. Le pueden dar un like. Y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. Hasta luego.